El tiempo corre, se acerca ya, todos la esperan, no hay vuelta atrás. Es una fiesta, es algo que nos une, es nuestra vuelta, somos los ganadores. Porque de aquí salieron los campeones, que se atrevieron a todo entregar, porque no hay jugo para perdedores, vamos a encarar. Uh, que pedalea, que falta poco, que esta es la vuelta, que espera el mundo. Y sueña, sueña, y sueña mucho, que esta es la vuelta, que espera el mundo. Hacia la meta, sin descansar, la gloria espera, hasta el final. Es una fiesta, es algo que nos une, es nuestra vuelta, somos los ganadores. Porque de aquí salieron los campeones, que se atrevieron a todo entregar, Porque no hay jugo para perdedores, vamos a encarar. Que pedalea, que falta poco, que esta es la vuelta, que espera el mundo. Y sueña, sueña, sueña mucho, que esta es la vuelta, que espera el mundo. Y sueña, sueña mucho, que esta es la vuelta, que espera el mundo.